Vamos a hablar acerca de este femicidio que sin dudas fue uno de los últimos del 2023. Más precisamente minutos antes de las 21 del 5 de diciembre del año pasado. Hablábamos de este femicidio, de este caso de la muerte de Gabriela. Muchos la conocen como Vanina, otros como Gabriela, pero su nombre es Vanina Gabriela Videla. Esta joven psicóloga que hacía muy poco que se había recibido y que lamentablemente encontró la muerte de manos de su expareja Esteban Rodríguez. Este hombre que vemos en imágenes. En el día de hoy se llevó adelante una audiencia en donde él reconoció haber sido el protagonista de este hecho, donde termina apuñalando a quien era la madre de su hijo y finalmente recibió la pena máxima que es prisión perpetua. Por supuesto, cuando estamos hablando de hechos de femicidio, por más que se llegue en una audiencia en donde sea un juicio abreviado, donde las partes lleguen a un acuerdo, de igual manera no recibe ningún beneficio, sino por el contrario lleva la pena máxima que es la prisión perpetua. Es por eso que ni siquiera tuvo que llegar a la instancia de un juicio por jurados como generalmente suele suceder. Para poner en contexto el caso y para recordarlo, esta pareja venía discutiendo en el colectivo que iban a la localidad del Sousa, allí en el departamento de Guaymallén. Pues perdóname Sofi, fue cuando interviene el chofer. Claro, interviene el chofer porque él había observado una actitud bastante sospechosa por parte de Rodríguez, quien primero tenía como abrazado de una forma de acorralada a la mujer y que le hablaba muy cerca del oído. Inclusive una mujer que iba de pasajera también advirtió esta situación, le pregunta a ella si estaba pasando algo a lo que ella le responde que no la dejaba bajarse, hasta que logra la mujer bajarse en una parada del colectivo, pero todo seguido por él. Y es allí cuando ella baja del colectivo, van discutiendo, él saca un arma blanca y le promina dos puntazos en su pecho y le deja clavado el cuchillo en el pecho de esta mujer. La mujer termina agonizando unos minutos, todo esto a la vista de muchos testigos. A plena luz del día, Sofía, además juez derecho. Claro, exactamente porque es verano y todavía no estaba, era el atardecer diríamos, ¿no? Y ahí inmediatamente se da cuenta alguien en el interior del pasaje. Sí, claro, es que ahí inmediatamente, inclusive el chofer le grita, le dice, ¿qué hiciste loco? Le dice una frase así, como llamándole la atención. Lo persiguen, las personas que ven toda esta situación a este sujeto, lo persiguen por la zona y es allí cuando lo golpean, llaman a la policía, él intenta escaparse, va hacia, después es trasladado al hospital central y es allí donde logran capturarlo después de que tenía algunas lesiones, producto de que los propios vecinos habían intentado lincharlo, por decirlo de alguna manera. Sí, es un acuerdo, lo recuerdo. Y la verdad es que tenía algunos golpes y cortes en una de sus manos. Pero bueno, este caso, el de Vanina Gabriela Videla, la verdad es que conmocionó a la provincia a fines del 2023 y finalmente hoy llega al fin, al menos en la parte judicial que tiene que ver con esta etapa donde este hombre de 38 años reconoció haber sido el femicida de esta mujer. Estás en el 7